Cerramos este capítulo 4 del anuario con la última producción literaria de Carlos Burati, Desde mi Paraíso. Desde mi Paraíso, como podrán apreciar, los voy a mostrar, es un gran libro, pero un gran libro porque parece el libro gordo de Petete, pero no se asusten que es. Creo que va a ser ameno para los que lo lean. Y es un libro sobre la vida misma. Es la historia de un niño en un ambiente y en circunstancias muy especiales en una década lejana, del 50 en adelante, y donde a medida que el lector va recorriendo las peripecias o las situaciones en las que la vida enfrenta a ese niño, se van a ir recordando situaciones, productos, marcas, lo que era el cine, hasta llegar a la televisión, porque la vida de ese niño en lo que hace la tecnología llega hasta la televisión en blanco y negro. ¿Qué te motivó a escribirlo? Muchos recuerdos y haber sido muy amigo de ese niño que me ha contado toda su vida y que fundamentalmente debe llevar una reflexión al lector y debe tratar de todo lo que encuentra ahí que puede ser positivo, volcarlo en pro de un futuro mejor para las generaciones que vienen y todo lo que es negativo, borrarlo para que no transmitamos nunca ese tipo de sensaciones. ¿Qué tiene de especial desde mi paraíso que no tuvieron los otros libros? Sí, tiene mucho de especial. Incluso es un libro más íntimo. Es el libro que yo no me podría ir de mi camino terrenal sin haberlo dejado. Es un libro que ya muchos de sus recuerdos y sus cosas lo conocen quienes son amigos muy íntimos, pero que el lector lo debe vivir como una situación, una novela, como algo que la vida trae para muchos seres y con las cuales ya algunos me han comentado que se han sentido en momentos identificados. ¿Quién quiere leerlo? ¿Cómo lo consigue? Vamos a decir que se puede conseguir en las librerías de la calle Mendoza, en las librerías que existen a lo largo de esa calle, y en el Instituto Nuevo Siglo, como siempre. Viene a ser este mi quinto libro para algunos y sexto para otros. ¿Dedicado a quién? Dedicado a la familia y a los amigos que forman parte de ese paraíso. Gracias como siempre. Gracias a ustedes por estar siempre junto a las inquietudes de la comunidad y ser tan cálidos en sus entrevistas y en su forma de expresarse.